El libro del profeta Jeremías Esto dice el Señor Maldito el hombre que confía en el hombre Que en él pone su fuerza Y aparta del Señor su corazón Será como un cardo en la estepa Que no disfruta del agua cuando llueve Vivirá en la aridez del desierto En una tierra salobre e inhabitable Bendito el hombre que confía en el Señor Y en él pone su esperanza Será como un árbol plantado junto al agua Que hunde en la corriente sus raíces Cuando llegue el calor no lo sentirán Y sus hojas se conservarán siempre verdes En años de sequía no se marchitará Ni dejará de dar frutos El corazón del hombre es la cosa más traicionera Y difícil de curar ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor Sondeo la mente y penetro el corazón Para dar a cada uno según sus acciones Según el fruto de sus obras Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la acequia Da fruto en su sazón Y no se marchitan sus hojas Y cuanto emprende tiene buen fin Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos No así serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico Que vestía de púrpura y lino finísimo Y a diario celebraba espléndidos banquetes Mientras tanto Un pobre llamado Lázaro Yacía a su puerta cubierto de llagas Deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico Y hasta los perros Acercándose Lamían sus llagas Murió el pobre Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Murió también el rico Y fue sepultado Estando en el infierno En medio de los tormentos Levantó los ojos Y vio a lo lejos a Abraham Y a Lázaro en su seno Y gritando dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí Ándame Lázaro Para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque estoy en agonía En estas llamas Contestó Abraham Dijo acuérdate En tu vida recibiste cosas buenas Y Lázaro Recibió cosas malas Pero ahora él es consolado Y tú estás en agonía Además de todo eso Hay un gran abismo entre nosotros Si alguien desea ir de aquí hacia ti No puede Y nadie puede cruzar de ti a nosotros Y dijo Padre Abraham Solo te pido una cosa Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre Pues tengo cinco hermanos Y que les diga Que les advierta Para que ellos No vengan a parar a este lugar ¡Del tormento! Abraham respondió Tienen a Moisés Tienen a los profetas Deja que tus hermanos los escuchen Pero él dijo No No Pero si alguien de los muertos Va hacia ellos Serpentirán Contestó Abraham Si no escuchan a Moisés y a los profetas Tampoco se convencerán Aunque uno de los muertos resucite ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!